Guadalajara, el Universal. Guión La Fiscalía de Jalisco investiga la privación ilegal de ocho jóvenes que fueron torturados y liberados posteriormente en los límites de los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque, uno de ellos murió. Los reportes preliminares indicaron que siete jóvenes, cuyas edades van de los 17 a los 27 años, llegaron en la madrugada por su propio pie a una gasolinera cercana al fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque. Estaban golpeados y con signos de tortura. Cuando se entrevistaron con policías municipales señalaron que horas antes un grupo armado los privó de la libertad cerca de la colonia Valle de los Emperadores, en el municipio de Tlajomulco para después golpearlos. Indicaron que tras ser torturados en una bodega, donde supuestamente hay otro hombre muerto, fueron liberados en el camino, donde otro de ellos cayó muerto por los golpes. Los uniformados iniciaron la búsqueda de la bodega y las personas fallecidas, pero hasta ahora solo se ha reportado la localización del cuerpo de un hombre con señales de tortura sobre la calle Jesús, y camino Santa Cruz del Valle. La Fiscalía de Jalisco informó que los jóvenes están recibiendo atención médica, y ya se abrió una carpeta de investigación por este hecho.